Bueno, y frío, y lluvia, y la lluvia que ha estado intermitente, Gabriel, pero no nada más aquí en San Antonio. No solamente aquí, sino que en todo el estado de la Estrella Solitaria, Mirna, así que el paraguas a la mano. Y también hay que tener ese suéter. Vámonos de inmediato con la información meteorológica. Vean nada más qué bonita imagen, cortesía de nuestro vigilante del tiempo, Gerson Luna. Estamos viendo toda la nubosidad que se mantiene vigente en la ciudad del Álamo. La posibilidad de lluvia se mantiene todavía latente. Vean en este instante lo que estaba conversando con mi compañera Mirna. Estamos viendo precipitación en Abilín, Dallas, así como también incluso en nuestra área de cobertura. Estamos registrando los 50 grados, 51 en Austin, 43 en Abilín, así como también nuestros amigos de San Ángelo. Si nos adentramos a nuestra región, principalmente para lo que es la zona montañosa, vea que las temperaturas frías todavía se mantienen en Rock Springs, Kerrville, algo de precipitación vigente incluso para todos ustedes los que viven en el área de Fredericksburg. Atención con el viento, este todavía estará soplando desde el norte, como puede ver durante las próximas horas, de entre las 10 e incluso hasta las 20 millas por hora, al menos hasta lo que es el jueves. ¿Qué podemos esperar? Todavía continuaremos con las temperaturas frías, la posibilidad de lluvia se mantiene vigente. Estamos hablando de entre un 50 hasta un 80 por ciento. Las alertas por inundación ya lo estábamos viendo en gran parte de lo que es el corredor 35 y los vientos, como le había comentado, se mantendrán vigentes. En nuestra imagen de satélite radar, si analizamos qué está sucediendo a esta hora de la tarde, vea que tenemos precipitación en gran parte del norte, parte de lo que es el centro también. Nuestros amigos de la costa tejana, afortunadamente ya se mantienen con ese cielo parcialmente nublado. La lluvia en este instante a lo largo de la Interestatal 10, si va a conducir a lo largo de Harper o Sonora, lo cual no es recomendable, por favor, mucha precaución. El norte de la República Mexicana también se mantiene con esa posibilidad de lluvia. Si echamos un vistazo a nuestro radar a futuro, vean nada más en porciones de Junction y Rock Springs a eso de las 10 de la noche, ya todo se mantendrá en calma, pero no baje la guardia porque regresan de nuevo las lluvias para lo que es mañana a las 7 con 30. Ya pudiéramos ver una que otra tormenta aislada en porciones desde el río, Rock Springs, así como también a lo largo de la Interestatal 10. Y en lo que es la zona metropolitana de San Antonio, pues aquí tiene su pronóstico extendido. Bueno, prepárese para el jueves y el viernes, ya que estamos hablando desde un 70 hasta un 90% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas continuarán en el rango de los 58 grados mínimas, incluso que pudieran llegar hasta los 49. Y el resto de nuestra semana, especialmente el fin de semana, que tal vez tiene planes con la familia, bueno, pues el sábado y el domingo comienza a mejorar un poco el panorama. Sin embargo, todavía se mantendrán esas lluvias vigentes, pero vea que el mercurio estará incrementando. Las temperaturas máximas estarán en los 72, mínimas en los 57. Y pues, bueno, ni hablar de la próxima semana laboral, porque todavía nos quedaremos con precipitación. Así que no me suelte el paraguas. Excelente tarde. Igualmente para ti, Gabriel.